Y arrancamos con Cristi Solís, que es la esposa del Buki, ¿no? Que pocas veces habla, ¿eh? Y lo hizo para Ventaneando con una super noticia. El éxito de más de 50 años de trayectoria artística sin duda no sería el mismo para Marco Antonio Solís, el Buki, sin el apoyo y la presencia de su esposa, Cristi Solís. Pero, ¿cómo han logrado lidiar entre la relación de pareja y la laboral? Ella misma lo revela en exclusiva para Ventaneando. 45 años nada más, y de esos 45 lo conozco hace más de 30, entonces te podrás imaginar. Te digo cuál es el balance. Él se despreocupa y yo me preocupo. Entonces, mientras él me tenga ahí preocupada por todos los detalles, pues él está relajado. Y afortunadamente yo pienso que el humor en cualquier pareja es fundamental. Nos divertimos mucho. Cristi reconoce que una de las cualidades de su famoso marido es su ecuanimidad. En tres décadas, o sea, son contadas las veces que he visto que alguien logre sacarlo de su zona zen. Porque la verdad que él está tan seguro y tan calmado y es una persona realmente espiritual. Pero admite que sí hay una cosa que lo saca de balance. Escucha usted de qué se trata. Mira, a mí todo el mundo me pregunta que si soy celosa. Y a él nadie le pregunta. Pregúntete. Realmente él es más celoso que yo, pero bueno, tantos años de matrimonio. Es un centímetro, todavía me cela. Qué bonito, ¿no? Y en torno a la posibilidad de realizar una bioserie acerca de Marco Antonio Solís y los Bukis, pero en formato animado, Cristi comentó. Pues fíjate que hasta me has dado una gran idea. Y mira que me paso toda la noche pensando. Me paso toda la noche pensando, pero se me hace una excelente idea porque la historia de vida de Marco Antonio Solís, de los Bukis, es extraordinaria. Y es algo aspiracional para todas las generaciones. Bienvenida a Mansión Solís. Bienvenido TV Azteca a Mansión Solís. ¿Qué le parece, no? Oye, me impresiona que está idéntica. ¿Y el cuerpo, Dani, está? Fíjate cuántos años hace que fuimos a California al parque de diversiones. No, pues hace muchos. Pues ahí estaban, nos encontramos al Bukis y a Cristi. Está idéntica. Llevan 30 años juntos, dijo, ¿no? Es impresionante. Lo que yo no sabía es que ella es mano derecha de Marco para muchísimas cosas que no se ven, o sea, no se ve ella. Es como los productos alternos a la música. Es como la domadora de Alex Dora, algo así. Como en este caso que se está abriendo la Mansión Solís en Morelia para albergar un desfile con esta alianza que hizo ella con esta famosa diseñadora que ahora van a conocer ustedes, también en sociedad con Disney, y porque quieren hacer un concepto muy parecido al de la película Coco, que es el tema del lugar, ¿no? Y es que en este hotel fue toda la presentación hace, ¿qué? Dos, tres años ya, ¿no? De Coco. Sí, ahí él abrió las puertas y recordemos que él lleva una de las voces principales de esta película. Del villano. Ernesto de la Cruz. Del villano. Exactamente. Y está muy metido. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros. ¡Suscríbete y Ventanea con nosotros!